¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Elina y Nori, necesitamos consultar al espejo de la niebla Acérquense, para que pueda verlas Vaya, vaya, vaya Dos sirenitas en las profundidades de la desesperanza Deben de ser muy valientes Gracias, nosotras... Oh, estar muy desesperadas Creo que ambas cosas Buscamos al príncipe Nalu, ¿puede decirnos dónde está? ¿Yo? No Pero esto puede El espejo de la niebla ¿Dónde está Nalu? ¡Qué impetuosa! ¿Estás segura de que eso es lo que deseas saber? Por desafiar las profundidades de la desesperanza Pueden saber cualquier cosa en el mundo Si tu verdadero amor también te ama, por ejemplo O si tú realmente naciste para ser un hada con alas ¿Están seguras de que quieren desperdiciar la oportunidad con la ubicación del príncipe Nalu? No estamos desperdiciando la oportunidad Queremos saber dónde está Nalu Nada es más importante Muy bien Está fuera del agua No pueden mantenerlo ahí Morirá ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué es eso? Un varo Síganlo Y las conducirá por el camino correcto Gracias Sí Gracias Está bien Te lo explicaré después Vamos Tenemos que seguir la burbuja ¡Suscríbete al canal!